Profundo al pueblo de Guanacaste que nos han recibido estos últimos días con brazos abiertos y un corazón cálido. Vinimos a trabajar, vinimos fundamentalmente a rendir cuentas de los acuerdos que tomamos con la población guanacasteca el 25 de julio de este año. Yo me comprometí el 25 de julio de volver en menos de cuatro meses y han sido tres meses y tres semanas. ¿Qué vinimos a hacer? Ayer me reuní con los alcaldes y el intendente, los alcaldes de los 11 cantones y el intendente con las 12 personas para ver una matriz muy nutrida y gruesa de escuelas, carreteras, problemas de seguridad pública que ellos nos habían comentado en julio de este año. Y vinimos a dar cuentas una por una. Como dicen aquí, fagineando hasta las 10 de la noche, sacamos la tarea. También vine a darle cuentas al sector pesquero de los siete acuerdos que habíamos hecho el 25 de julio. Gracias a Dios pudimos cumplir con los siete e hicimos dos progresos adicionales. También exploramos tecnología que ya está en guanacaste para brindarle acceso a la internet a toda la gente. Más o menos, millón y medio de costarricenses que hoy no tienen acceso a esa tecnología. No vamos a necesariamente contratar a una empresa en particular, pero vinimos a ver la inversión que ya está hecha en Costa Rica para ese propósito y con eso, junto con la subasta de la 5G, vamos a cubrir a todo este país con internet y acceso a teléfono celular muy, muy pronto. Más de lo que ustedes, menos de lo que ustedes imaginan. Inaguramos un Ibaiz en el barrio, perdón, un Sencinaí en el barrio de San Blas, aquí en Carrillo. También visité colegios en Bagaces. Ha sido una visita muy productiva y de nuevo concluyo dándole muchas gracias al pueblo guanacasteco por su amabilidad y generosidad con nosotros. Iniciamos con el periodo de consultas. Les recortamos a los medios de comunicación presentes que solamente una consulta por medio. Iniciamos con Fabio Garita de Guanacaste Informativo. Señor Presidente, buenas tardes. Bienvenido a la provincia una vez más. Señor Presidente, en Guanacaste estamos teniendo muchos problemas con las vías, específicamente las calles que son del MOP, Ruta Nacional 1, del tramo de Liberia hacia el sector de Irigaray. Calles malísimas, huecos inmensos y también hay una problemática con el puente sobre el río Tempisque. ¿Qué acciones van a tomar ustedes al respecto? Porque muy malas calles de acá. Bienvenido a Costa Rica, a Guanacaste. Ese problema, a todas las siete provincias que yo voy me dicen, tenemos problemas de calles. Obvio, de si por años, de años, de años no se les da mantenimiento, si llega un gobierno nuevo y dice, ¿dónde están los contratos de mantenimiento? Dicen, ups, no hay. ¿Qué estamos haciendo? Ya el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, venga don Luis, tiene un programa, conseguimos 70 millones. Bueno, a ver que se los cuente ellos. Que se los cuente él. Dale, don Luis. Sí, vamos a ver. Para las carreteras logramos una autorización especial de Contraloría porque si no hubiera habido que esperar dos años. Ya las ofertas se entregaron la semana pasada y esta semana empezamos a revisarlas. Esperamos de aquí a diciembre tener adjudicado y ya poder empezar a trabajar 70 millones de contenido más otros 65 millones para el próximo año. De dólares, ¿verdad? Millones de dólares. Sin embargo, para 20 años de rezago y dos años de no hacer absolutamente nada, eso no alcanza para todo, ¿verdad? Ahí para lo que se pueda priorizando. Y lo que es la ruta 1, evidentemente hay dos tramos. Estuvimos viendo el tramo de Cañas hacia Limonal que ya está casi, 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 pero no termina de estar. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué es que no podemos circular ahí? Hoy sacamos de aduanas la pintura con la ayuda del Ministro de Hacienda para que ya puedan entrar a pintar. Y el siguiente tramo que va de Limonal a Barranca ya les vamos a dar una sorpresa, pero no la puedo adelantar todavía. Muchas gracias, Ministro. Continuamos con Viviana Martínez de Tribisión. Saludos, señor Presidente, y a todos los presentes de parte de Tribisión Canal 36. Sabemos que usted es un hombre de palabra, sin embargo, queremos saber si usted vuelve a la provincia, ¿dentro de cuánto? A darle seguimiento a todas las problemáticas de los guanacastecos. Bueno, muchas gracias. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Yo trato de cumplir mi palabra. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo he logrado. ¿Cuándo vuelvo a Guanacaste? Yo creo que no me voy a comprometer así, que dije en el 25 de julio, antes de cuatro meses. Pero a mí lo que me gustaría es ir a las provincias, particularmente Limón, Punta Arenas, Guanacaste, la parte sur de la provincia de San José y Punta Arenas, por lo menos unas dos veces al año. Entonces, no es una promesa, es una intención. A mí me gustaría venir antes de junio del año entrante, aquí a Guanacaste, que además ya me tienen acerenciado. Me dan chicharrones, me tratan muy bien. Nos vemos pronto, Guanacaste. Continuamos con Jairo Ponce de Guanacaste en Acción. Buenas tardes, señor presidente. Lo felicito porque realmente usted está cargado de mucha energía. ¿Cómo lo ha hecho? Perdón, perdón, no le oigo. Está recargado de buena energía, le digo. ¿Cómo habrá rendido el tiempo? La pregunta concreta es, ¿qué está haciendo el gobierno en tema de seguridad si se van a crear nuevas plazas de policía? Mire, Costa Rica tiene un déficit. Bueno, ya el ministro de Seguridad se fue. Venga, ministro, ¿para qué va a hablar yo si usted está aquí? Bueno, ese es un tema que ya lo hemos conversado mucho. En los últimos dos años del anterior gobierno se eliminaron mil plazas. Podríamos tener un déficit de unas dos mil quinientas plazas. Pero lo que estamos haciendo es, en el ministerio, que todas las fuerzas de policía trabajen como un solo equipo. Que no se veían como antes por separado, sino que esto no me corresponde. Ahora estamos trabajando como un solo equipo para dar una respuesta más efectiva a la población. Y obviamente trabajando con las comunidades, porque también es un actor importantísimo para la seguridad. Pero vea, vea qué fregado. Ve, se congelaron y se cancelaron dos mil quinientas plazas en la fuerza pública y ahora estamos con la regla fiscal y un programa de fondo monetario. Entonces hay que hacer mucho con poco y tenemos esa ruta muy clara. Y finalizamos con Roger Espinosa de SINAR. Muy buenas tardes, señor presidente. Presidente, sabemos que la lista de problemáticas a nivel nacional es bastante grande. Y queríamos saber qué tanto se ha podido avanzar con la provincia de Guanacaste luego de saber un poco ese panorama que le han reflejado los mismos vecinos de toda la provincia. Don Rodrigo. Mire, qué tanto se ha podido avanzar. Bueno, depende a dónde quiera usted llegar. Nosotros creemos que los guanacastecos tienen enorme potencial y ambiciones de muchísima prosperidad. Nunca vamos a llegar a lograr la prosperidad. Ningún país llega a lograr la prosperidad absoluta. Mire, Singapur está trabajando todavía siendo el país más rico del mundo en términos de per cápita para seguir creciendo. Están invirtiendo en un puerto nuevo para mover 200 millones de contenedores al año. Ahora mueven 40. Entonces, usted me dice qué tanto hemos avanzado en la problemática de Guanacaste. Yo le voy a decir estamos empezando. Lo que sí estoy satisfecho es que a los seis meses de gobierno pudimos venir a entregar resultados concretos con documentos concretos y que vamos avanzando hacia donde Guanacaste merece estar. Muchas gracias. Ahora sí, la última consulta de Caterina Bonilla de Noticias Colombia. Gracias, Giovanni. Presidente, buenas tardes. En la línea también que le consultaba a Roger tal vez puntualmente si mencionamos cuáles fueron los avances que se dieron desde el 25 de julio hasta el día de hoy. Usted mencionó lo del proyecto PACUME y también los acuerdos con los pescadores el día de hoy. Pero hay algo más aparte de eso. Muchísimo más. De hecho, tendríamos que quedarnos un par de horas. Ayer estuvimos ¿de qué hora? Tipo seis y media. No me acuerdo. Seis y media. A diez de la noche revisando una matriz de este grueso de escuelas específicos, colegios técnicos profesionales, obras de infraestructura específicas, radiopatrullas para lugares específicos. Mire, al detalle que hasta hablábamos la vez pasada de radiopatrullas a las que había que arreglarles el clutch. Una radiopatrulla. Y ayer reportamos punto por punto son cientos de puntos y muy contentos. Más bien, a mí me gustaría que usted le preguntara a los alcaldes. Ellos salieron muy contentos de la reunión de ayer y sí, sería un esfuerzo enorme listar los alcances, pero tienen que ver con infraestructura, educación, conectividad. El ICE, por ejemplo, arregló, invirtió muchos millones de colones para que la zona industrial donde está la embotelladora de la fábrica Coca-Cola no subiera pagones ni tuviera cambios de presión, a cambio de voltaje. A ese nivel de detalle está trabajando el gobierno sin intermediarios con los alcaldes de esta provincia. Muchas gracias. De esta forma finalizamos esta conferencia de prensa. Agradecemos a todos los jerarcas, al presidente de la República y a todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias.